Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos a este nuevo video de Evangelizar Cantando. Soy el hermano Luis Espinoza, servidor de la Palabra. Si eres nuevo en el canal o estás viendo estos videos en Facebook, te invito a que nos sigas en este canal de Evangelizar Cantando y puedas ver todo el material que tenemos ya para prácticamente todo un ciclo litúrgico. Vamos agregando, poniendo, etc. Pero bueno, pues estamos en esa labor. Te invito a que te des una vuelta por el canal si eres nuevo. Y para los que ya tienen un tiempecito, bueno, realmente para todos, quiero compartir en esta ocasión un canto de comunión que bien puede funcionar para todos los domingos, para celebraciones en general, pero se los propongo ahora también y de manera especial para esta celebración del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El canto se llama Amén, el cuerpo de Cristo. Entonces queda muy ad hoc para esta celebración, insisto, también realmente para toda celebración eucarística, sobre todo de más solemnidad por el tipo de canto que es. Déjenme decirles que no es un canto tan tan fácil de cantar porque tiene sus inflexiones de voz, tiene algunas partes bastante agudas, pero con un buen esfuerzo se puede cantar muy bien. Tiene varias estrofas, solamente les voy a compartir un par de ellas porque todas se cantan igual. Entonces, pues bueno, ya saben que les dejo siempre la letra en la descripción y en esta ocasión también les dejo la partitura en la descripción. El autor es de apellido Esquiabone y bueno, pues es un canto muy bonito, originalmente en inglés y bueno, también en español. Es así. Amén, el cuerpo de Cristo. Amén, la sangre del Señor, comiendo tu cuerpo, tu sangre beber, en tu amor nos convertimos. Amén, amén. Amén, recordamos tu muerte y sacrificio. Amén, y contigo Señor resucitamos. Amén. Amén, el cuerpo de Cristo. Amén, la sangre del Señor, comiendo tu cuerpo, tu sangre beber, en tu amor nos convertimos. Amén, amén. Amén, amén. Amén, te ofrecemos la vida que nos diste. Amén, te ofrecemos Señor todo lo que somos. Amén. 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 Amén, el cuerpo de Cristo. Amén, la sangre del Señor, comiendo tu cuerpo, tu sangre beber, en tu amor nos convertimos. Amén. 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 decirle que estos acordes que le he colocado son un poquito adaptados por mí, porque a mí me parece más sencillo tocarlo así y bueno me parece que se escucha bonito pero se los comparto como he dicho, les dejo la partitura y demás para que ustedes lo chequen les agradezco mucho que sigan con nosotros compartan estos videos, déjenos comentarios y les adelanto que pronto estaremos publicando un par de misas completas, una misa para celebración con niños y una misa para celebración con jóvenes para que puedan tener ustedes también hay cantitos para su repertorio y ya sé que nos han pedido muchos cantos que para 15 años para boda, para celebraciones de difuntos, etcétera, etcétera y bueno, todo eso está ahí, hemos prometido también publicar modos gregorianos, mil enseñanzas, primeramente Dios todo eso se irá haciendo, por eso necesitamos de su oración, para que podamos multiplicarnos y llevar adelante esto muchas gracias, oren por nosotros Dios les sigue bendiciendo hasta pronto gracias por ver el video Gracias.